Una imagen del monumental, renovado, remozado, sin público, un piso extraordinario, estilo europeo. Aquí jugará River tratando de meterse, si es que gana o empata, en puestos de clasificación entre los primeros cuatro. Colón manda en el grupo A. Una campaña formidable, con muchas bajas. No juega el Pulga Rodríguez, afectado por Ariel Villalba en Paraguay. Largaron, juega River, con la pelota. ¡Gol de Beltrán, por lo que me contaron! ¡Gol de Beltrán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River Beltrán! Perdido, faltó un tiempo. Farías, mirá esta con Bernardi, está el empate de Bernardi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colón! ¡Qué hablan de mí, dice Colón! Fueron compañeros. Va Angiler y... ¡Gol! ¡Azo! ¡Gol! ¡Gol de River, Angiler, rompió el ángulo a su viejo! El monumental va a llegar Montiel, si lo hace lo liquida. ¡Montiel, gol! ¡Gol! ¡Gol de River, Montiel! Armani, que pueda salir con amplitud. Pelota larga, el cabezazo, ¡Gol! Aliendro